A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 1 de febrero del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo su variación acumulada para este año 2024. Como ya es habitual en nuestros informes técnicos, entregamos nuestra tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, donde los cambios más representativos en el mes de enero se presentan en el marco de tiempo mensual en la acción de Corficolombiana Ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Promigas. Complementamos este informe entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual anterior. Retomamos nuestros informes técnicos mensuales con el índice MSCI Call Cap, que presenta un importante incremento al finalizar el mes de enero. Su soporte técnico más cercano permanece ubicado en los 1.030 puntos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia que quedaría ubicada en los 1.350 puntos, este nivel que vemos en esta zona, para su marco de tiempo mensual, continúa la estructura lateral. La acción de Banco Colombia Ordinaria, con un soporte técnico mensual ubicado en los 27.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y su primera resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los 35.000 pesos. En su marco de tiempo mensual permanece la estructura lateral. La acción del Banco de Bogotá, que ya completa 3 meses en poder de la demanda, su resistencia más cercana estaría ubicada en los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 meses. En cuanto a su zona de soporte técnico, quedaría ubicada nuevamente en los 24.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento bajista. La acción de la BBC, con un soporte técnico ubicado en los 8.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 11.500 pesos. Para su periodo mensual, continúa el desplazamiento lateral. La acción de BHI, con un soporte técnico mensual ubicado en los 195 pesos, y un nivel de resistencia para este periodo mensual ubicado en los 290 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. Por su parte, la acción de Celsia, que en el mes de diciembre habría abandonado su estructura bajista para este marco de tiempo. Su soporte técnico más cercano quedaría ubicado en los 2.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 4.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para este marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinales, que continúa ajustada a su resistencia técnica mensual, cercana a los 6.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 4.500 pesos. Para este marco de tiempo mensual, continúa la estructura lateral, índice de fuerza relativa, ubicado a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. La acción de Canacol, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 33.000 pesos, y un soporte cercano a los 15.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, su tendencia permanece bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que rompe su estructura bajista para este marco de tiempo, y establece una formación inferior doble para su marco de tiempo mensual. Su soporte más cercano quedaría ubicado en los 15.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 18.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para su marco de tiempo mensual, establece un movimiento alcista. Continuamos con la acción de Ecopetrol, que establece como zona de soporte mensual los 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 2.800 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa la tendencia lateral. La acción de ETB, que después de varios meses vuelve a configurar una zona de soporte mensual, y quedaría ubicada en los 77 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 120 pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 20 meses. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que en el mes de diciembre del año 2023, habría abandonado su estructura bajista en este marco de tiempo, su soporte técnico quedaría ubicado en los 1.950 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo mensual, se establece una estructura alcista. La acción del Grupo Oliver, que conserva como soporte técnico mensual los 46.000 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 73.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa con un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico mensual, que quedaría ubicado en los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 16.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico mensual, ubicado en los 27.000 pesos, y una resistencia cercana a los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, que conserva como zona de soporte mensual los 14.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 17.300 pesos. Este último nivel estaría ajustado a su EMA de 20 meses. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia permanece bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico mensual ubicado en los 1.600 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 2.100 pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado también a su EMA de 20 meses. Para este periodo mensual, se mantiene un movimiento bajista. Continuamos con la acción del Grupo Nutresa, que estaría elaborando velas tipo Doji. Su soporte técnico mensual quedaría ubicado en los 43.000 pesos, y una resistencia cercana a los 65.000 pesos. En este marco de tiempo mensual, mantiene su tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia mensual ubicada en los 530 pesos, y un soporte cercano a los 440 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa con un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval en Colombia, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 34.800 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 25.500 pesos. Para este periodo mensual, mantiene una estructura lateral. La acción de Preferencia Laval, que habría abandonado su estructura lateral para este periodo mensual, su soporte técnico para este periodo quedaría ubicado en los 4.300 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 6.000 pesos. Para su periodo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, con un soporte técnico mensual cercano a los 10.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 14.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para este periodo mensual, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, que ya completa tres meses en puerta de la demanda, y establece un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 15.400 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, quedaría ubicado en los 24.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para su periodo mensual, mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, que ya completa cinco meses en puerta de la demanda, su resistencia más cercana estaría ubicada en los 12.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ante soporte técnico, ahora sería una resistencia en este marco de tiempo. En cuanto a su nivel de soporte, quedaría ubicado en los 7.000 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En su periodo mensual, conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, que en el mes de diciembre habría abandonado su estructura bajista para este marco de tiempo. Su resistencia más cercana quedaría ubicada en los 18.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 12.400 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento alcista. Por su parte, la acción de Promigás, que habría estructurado una formación inferior triple o triple piso para este marco de tiempo. Su zona de soporte técnico quedaría ubicada en los 4.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 6.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana en este marco de tiempo. Para su periodo mensual, establece un desplazamiento alcista. Finalizamos este informe técnico mensual con la acción de Terpel, que conserva como soporte técnico en este marco de tiempo los 6.500 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los 8.500 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias! ¡Gracias!